Durante esta semana nos ha acompañado la historia de los Macabeos. Utilizamos el plural porque son varios, se trata de una familia. Una familia que de una manera valiente, arriesgando su propia vida, defendió la ley de Moisés, defendió la fe en el Dios verdadero y se opuso a la tiranía del imperio helenístico, especialmente por unos reyes de nombre Antíoco, gente de enorme arrogancia, que pretendía imponer su propia costumbre y su propia ley en el mundo entero. Esos son los Macabeos. Un ejemplo que hay que conservar muy vivo, porque vivimos también nosotros en una época en la que otras fuerzas, otros imperios, ya no un imperio helenístico, pero sí otros imperios, el imperio del dinero, el imperio del aborto, el imperio de la droga, el imperio de la pornografía, pretenden meterse en todas partes y pretenden que consideremos normal y que aplaudamos todo tipo de comportamiento. Es lamentable cuando algunos psicólogos y también algunos sacerdotes empiezan a utilizar de un modo irresponsable la palabra normal. Empieza a volverse normal que en Estados Unidos una tercera parte de las mujeres, oiga esta cifra, una tercera parte de las mujeres han tenido por lo menos un aborto. Y ya eso es simplemente una estadística. Si hablamos de una población en Estados Unidos de algo más de 300 millones de personas, decir una tercera parte de las mujeres es hablar fácilmente de unos 50 millones de mujeres. 50 millones de mujeres que en esas circunstancias han optado por asesinar el fruto de sus propias entrañas. Y esa es una cifra simplemente. Y así parece normal, es decir, pasaste por un aborto, es como te atracaron, es como tuviste una pesadilla, es como te sentó mal el almuerzo de ayer. Y lo mismo con otras formas de comportamiento. Pensemos en el caso de la pornografía. ¿Cuántas personas parece que ya es normal? Es decir, si hay un computador en la casa y si hay hombres, aunque también algunas mujeres entran por esos gustos, y si hay hombres en la casa, pues es normal que el computador esté repleto de pornografía, porque, bueno, ya se sabe que los hombres ven pornografía, ya se acabó. Y es normal la masturbación y es normal que los matrimonios no duren. ¿Por qué somos tan dóciles? ¿Por qué somos tan cobardes? ¿Por qué creemos erróneamente y cobardemente que no hay razón para luchar? ¿Por qué nos pasa eso? Probablemente la razón es porque muchos de esos esfuerzos nunca ven coronada. No se ven coronados por el éxito. Y en ese sentido, la primera lectura de hoy, del capítulo cuarto, del primer libro de los Macabeos, es como una bocanada de esperanza. Quizás, quizás, no podremos vencer en todo, aunque siempre tenemos que proclamar la primacía de Dios. Quizás no podemos vencer en todo, pero eso no significa que no logremos algunas victorias y que cada una de esas victorias represente finalmente mayor gloria para Dios y represente también vida para seres humanos concretos. Si en una campaña, por ejemplo, en contra del aborto, se disminuye una cifra de 300 mil abortos, se disminuye a 100 mil, pues quiere decir que hay 200 mil seres humanos que no hubieran llegado a esta tierra y que sí han llegado y que por consiguiente pueden sentirse felices y agradecidos por tu esfuerzo y por el mío. Pues eso fue lo que pasó a los Macabeos. Ellos pudieron ver coronada por el éxito su lucha y pudieron sentir que esos esfuerzos no se habían perdido. Esa es la celebración que aparece en la primera lectura de hoy. Celebración que ante todo es la ocasión de volverse a la casa de Dios y de darle hermosura al templo del Señor como señal del amor que sólo Él merece. Hay que luchar. No siempre veremos victoria, pero siempre veremos al Dios que nos mueve a ese combate el más noble de todos.